Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para acá. Que Nodal estaría enfrentando una demanda por 2.5 millones de dólares. Y pues mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Tras cancelar un show el 26 de marzo del 2022, o sea hace dos años, en el estadio Atanasio. Voy a tocar en algún punto y obviamente pues cada acción trae una reacción. Se confirma su gran inconveniente legal. Cristian Nodal debe pagar fuerte suma de dinero o irá a juicio. Señoras y señores, este gay no sale de una para entrar en otra. Cristian Nodal está en el centro de una querella legal que nadie vio venir. Resulta ser que, la empresa organizadora del concierto en Medellín lo acusa de cancelar su presentación sin una razón válida, y lo que parecía un simple contratiempo, ahora advierte con costarle millones. No solo está en juego el dinero, sino también su credibilidad como artista. Miles de fanáticos que compraron boletos se sienten decepcionados, y la empresa está exigiendo una compensación que podría hundir económicamente a Nodal. La cifra de 2 millones y medio de dólares no es solo una estocada financiera, sino un señalamiento directo a su reputación. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan radical? ¿Qué está escondiendo? La tensión se siente, y muchos ya se preguntan si todo esto podría haber sido evitado. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que nuevas pruebas podrían cambiar el curso de esta historia. Han salido detalles impactantes que podrían revelar un panorama completamente diferente. La pregunta ahora no es solo si Nodal canceló sin justificación, sino, ¿por qué lo hizo? ¿Hay algo más detrás de este escándalo? ¿Recibió lo que merecía o fue objeto de una situación que nadie conocía? Lo que parecía un simple malentendido legal, podría convertirse en uno de los casos más polémicos del año. Pero esto es solo el comienzo. Las próximas horas serán clave, y cada declaración que salga a la luz podría cambiar todo. ¿Está Nodal preparado para asumir las consecuencias o su carrera está en riesgo inminente? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que nada volverá a ser igual. ¿Cómo ha reaccionado Christian Nodal? La empresa que lo contrató para el concierto en Medellín asegura que su cancelación fue injustificada, y que las razones que dio son completamente falsas. El impacto ha sido devastador, no solo para los organizadores, sino también para miles de fanáticos que se quedaron sin ver a su ídolo. La empresa afirma haber tenido pérdidas millonarias, y lo que parecía una simple cancelación, ha escalado hasta convertirse en una solicitud legal por 2 millones y medio de dólares. El panorama es sombrío para Nodal, quien asume no solo un reto legal, sino un posible colapso de su imagen pública. La triste noticia es que, si no logra defenderse con pruebas contundentes, las consecuencias podrían ser desastrosas. Pero, ¿es realmente culpable Nodal o todo esto es una jugada para enlodar su carrera? En un giro inesperado, se filtran nuevas evidencias que podrían cambiarlo todo. Lo que parecía ser una simple querella legal, ahora se convierte en un misterio mucho más profundo. ¿Qué es lo que nadie esperaba descubrir? Las implicaciones van más allá de lo financiero. Su reputación está en juego, y todo podría desmoronarse en cualquier momento. ¿Será esta la caída de Christian Nodal, o conseguirá salir airoso y demostrar que fue inocente de una injusticia? El público espera ansioso cada movimiento, pero una cosa es clara, el reloj está corriendo y las consecuencias serán inmediatas. ¿Estará preparado para encararlas? La respuesta está por verse. Escándalo legal. Christian Nodal y familia acusados de alterar documentos. Quería hacer un cambio dentro de la industria, quería que el regional mexicano no se viera regional solamente en México, sino que fuera algo mundial. Fraude y engaño. Christian Nodal y sus padres frente a acusaciones graves. Y obviamente, pues, cada acción trae una reacción, y pues mi reacción está bien fundamentada, simplemente no puedo hablar. Christian Nodal tiene enorme lío legal con su disquera. Christian Nodal, su madre Cristina y su padre Jaime, están envueltos en un embrollo legal de grandes proporciones, con una importante disquera transnacional. Esta disquera fue la que, en su momento, le dio la oportunidad de brillar a Christian Nodal. El inconveniente que presentan, no es para nada insignificante. Los señalamientos incluyen, alteración de documentos oficiales, engaño de declaración ante autoridades, contratos alterados, y anomalías en firmas y otros documentos. Estas serias acusaciones, han llevado el caso a tribunales federales. Y a pesar de los esfuerzos de los padres de Nodal, por evitar que el proceso tomara esta dimensión, los hechos han salido a la luz, y las cifras implicadas son astronómicas. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Según los comunicados de la disquera, los padres de Nodal se habrían apoderado ilegalmente de cantidades multimillonarias, involucrando también a su hijo en el proceso. Si se comprueban estas acusaciones, Christian Nodal podría perder más de la mitad de su fortuna, que presume tener. Entre el dinero supuestamente hurtado, las multas, consecuencias legales y gastos judiciales, el panorama se presenta muy complicado para el cantante. De confirmarse los señalamientos, Nodal tendría que pagar a la ex disquera una cantidad significativa. Su fortuna, que declaró ser de 150 millones de dólares, podría verse reducida a menos de la mitad. Además, debe considerar los 12 millones de dólares que tendría que pagar a Ángela Aguilar y su padre, en un corto y mediano plazo. Ustedes saben, por el cuerno que segramente le va a poner a su esposa. Este complicado escenario podría explicar por qué Christian Nodal ha evitado pagar la pensión de su hija, lo cual ha sido un tema de gran controversia y sarcasmo entre sus seguidores. La audiencia no ha tardado en reaccionar. Comentarios y especulaciones han llenado las redes sociales. Algunos sugieren que la negativa de Nodal a pagar la pensión de su hija, podría estar relacionada con la posibilidad de que no sea su hija biológica. Sin embargo, muchos afirman que la niña es idéntica a él, lo que complica aún más la situación. Este escándalo no solo afecta la vida personal de Nodal, sino que también tiene un impacto significativo en su carrera profesional. La lista de popularidad, las ventas de boletos para conciertos, y su presencia en los medios, podrían verse notablemente afectadas. La incertidumbre sobre su futuro financiero y legal, añade mucha tensión. Señores, el caso de Christian Nodal es un claro ejemplo de cómo los asuntos legales pueden poner en jaque a una figura pública y su familia. Las consecuencias son enormes y el desenlace aún es incierto. A veces, dar la cara y confesar la verdad, puede ser más difícil de lo que parece. Christian Nodal y sus padres están en medio de un litigio legal, por supuestamente alterar documentos y hurtar millones de dólares. La seriedad de estos señalamientos podría significar un fin abrupto para su carrera, y un impacto devastador para su reputación. En el primer video, vemos a una Ángela de más o menos 5 años, dando su opinión del matrimonio. Videos filtrados. Ángela Aguilar y su contundente opinión sobre la infidelidad. Pues estaba hablando por teléfono con una de mis amigas, y yo le decía, es que pues aquí estoy, y esto pasó, y le estaba contando qué había pasado, qué había sucedido. Y en el segundo video, vemos a una Ángela, 5 años después, opina del matrimonio, opina de la fidelidad. En el departamento donde vivía, ya el conserje ya sabía de que llegaban las flores, y me decía, ay Dios mío. Se filtran videos revelando la verdad. Señores, en horas recientes, un fan de la familia Aguilar, subió a redes sociales dos videos antiguos de Ángela, en los que comparte sus opiniones sobre temas serios, temas de adultos, como el matrimonio, la fidelidad, y las amantes. Escuchen esto. En el primer video, vemos a una pequeña Ángela Aguilar de unos 5 años dando su opinión sobre el matrimonio. Este video, grabado hace muchos años, muestra a una niña inocente, y con una visión ingenua del mundo. Sin embargo, 5 años después, en el segundo video, una Ángela de 10 años comparte opiniones mucho más desarrolladas y críticas sobre la fidelidad, las amantes y los consejos que ha recibido de su familia, y de sus maestros. Es impresionante como una niña de esa edad, puede tener pensamientos tan claros y definidos sobre temas complejos. Ángela, a los 10 años, expresó de manera contundente su repudio hacia la infidelidad, y hacia las mujeres que se convierten en amantes de hombres casados. Esto, es lo que Angelita dijo. Lo peor de este mundo es la infidelidad. Pero lo que me da asco es el hecho de que una mujer sea la amante de un hombre. Y peor, que luego hasta se casen con esos hombres. Provocan que dejen a sus esposas, y a su familia. Y aunque terminen casándose con el hombre, eso no les quita a esas mujeres que son las amantes. Bueno, señores, ya escucharon en sus propias palabras, a Ángela decir que lo peor de este mundo es la infidelidad. Y que lo que más le asqueaba, era que una mujer fuera la amante de un hombre casado. La joven Ángela criticaba duramente a estas mujeres, afirmando que provocan la ruptura de matrimonios y familias. Por otra parte, señores, analicen esto, es de una de sus canciones de cuando estaba chavita. Dice, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, si ese novio te vuelve a decir, ay no, perdón, es que yo estaba con la otra, y nada más por esta razón, yo creo que no. Sumado a la declaración sobre, la chancla que tú tiras no la vuelves a levantar, la pequeña Ángela detalló que le parecía sumanente inapropiado que un hombre dejara a su pareja por otra mujer, una situación que ella misma habría consentido de parte de Christian Nodal, pues abandonó a Kazoo y a su hija Inti, para contraer matrimonio con su ahora esposa. La canción, la chancla, se trata de alguien que dejó por otra. Qué triste es eso, ¿cuál es el punto de tener novio si te van a dejar por otra? Mejor nada más le pegas en las pompas, dijo Ángela en su momento. Cuando vemos estos videos de la pequeña Ángela Aguilar, es evidente que surgen muchas preguntas incómodas, ¿cómo una niña de 10 años puede tener opiniones tan fuertes sobre el matrimonio y la infidelidad? Aquí vemos a Ángela contra Ángela. Ya que hay una contradicción entre sus mismas opiniones. La carta, ha generado diversas reacciones entre los seguidores y los espectadores. Algunos están impactados por las opiniones tan maduras de una niña de 10 años, mientras que otros comentan sobre la ironía de sus declaraciones en comparación con su vida actual. Estos son algunos de los comentarios. Ángela tiene mucho que aprender de Angelita. Otro dijo. Se le olvidó leer sus propios apuntes. Terminó siendo la otra. El karma se la cobrará. También añadieron. Poco a poco va cumpliendo su ciclo. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias!